¡Suscríbete al canal! Yo personalmente imaginé que iba a ser como en otros sitios que hemos sido, otros palacios, otros castillos, que está todo colocado como era en la época. No, aquí simplemente es como vieron, vitrinas con las cosas y con información escrita a los lados. Curiosidades de la cocina adentro. Leíamos que al día se podían servir platos para 4.000, 5.000 personas, no solo de aquí adentro, sino de afuera. Que habían en ciertas ocasiones del año que hacían ceremonias especiales en las cuales servían hasta 15.000 platos de comida para soldados y gente del gobierno y toda la gente importante que asistían a ceremonias. Lo que ellos más comían eran carnes blancas como pollo, pescado, pato también. Y por otro lado el cordero, también el cordero. Como vieron todas esas porcelanas, leíamos que eran traídas de China. Andrea estaba leyendo que había una creencia. Ellos preferían importar las cosas de los platos y esas cosas de China. Porque cuando se servía comida que estaba envenenada, las tazas iban a quebrar o iban a cambiar de color. Esto estaba súper interesante. Cuando uno entra, lo primero que se va a encontrar a la derecha es el área de la cocina. A la izquierda, todo lo que tenga que ver con los jardines. Y vamos a ver qué es para allá. Y acá no nos da una idea. Y ya está dando el tour la primera vez que viene y ya está dando el tour prácticamente. Ay, pero y entonces. Ese era el baño. Ella no estaba llevándose que al baño. Por aquí a la derecha se encuentra el baño. Y aquí estamos entrando en Cial Palacio. ¿Cómo se llama la puerta de la felicidad? La puerta de, no sé. Mira esto. Simplemente se sentaban allá. Simplemente se sentaban. Allá no es una cama. A reunirse y hablar y a... No, solo que sí afuera. No, solo que sí afuera. No, solo te sentaban. No, solo que sí afuera. No, solo que sí afuera. Así ole películas. ¡Hola! ¡Hola! Así que eso que acabamos de ver era un resultante sentado a ver eventos deportivos que sucedían supuestamente aquí afuera Pero vea como está De hecho el castillo está cerrado por todos lados Hay puertas que no se pueden ir, están remodelando, es que no podemos ir a la mayoría de cosas Básicamente nosotros en esta parte estamos en el pabellón Cada uno tiene su finalidad, pero en este momento para la finalidad que los construyeron no están como exhibidos Por ejemplo, este fue construido para conmemorar la victoria de Inseltán Y acá mencionaban también que ellos todavía conservaban los surfantes de los sultanes Entonces uno lee eso y quiere entrar porque piensa que les va a ver, pero no están Es Clint Bay Música 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 y donde vivían las esposas el cuarto del sultán no resulta nada ya me están llamadas que el sultán mamón a mí que porque no me está gustando nada pero es que no sé me gusta ver las cosas cuando las conservan y esto está todo empolvado por dentro y para que lo cobren separado que lo incluyan en el mismo precio es costoso lo último que les mostramos los de las casitas ahí vivían las favoritas porque ahí adentro vivían las esposas las concubinas todas las sus niñas el sultán y sus niñas y entonces cuando ellas quedaban embarazadas como que subían de nivel y aquí vamos a entrar como a la parte sagrada entonces acá tienen varias reglas no se puede firmar no se puede tomar fotos no pueden entrar con coches no se puede traer tampoco si se puede traer pero ojo dicen que deben tener ropa que no se puede pelota que en verano si traen pandas o camisa de tiritas pues les van a poner problemas entonces fíjense en eso vamos a salir de las reliquias que les hemos comentado esas tomas que vieron ahí si se devuelven y quieren ver más detenidamente una de esas era el bastón del profeta moisés que piensan ustedes creerían que que es real y real que existe hoy ya se están metiendo gato por libre es otro que vieron también fue el turbante del profeta y yo no habían muchas cosas yo también el del profeta ahora a esto también estaban las huellas de otros profetas profeta mahoma la espada del profeta mahoma o sea como pelitos de la barba no sé no se sabe si qué piensa usted déjenos en los comentarios si ustedes creen o no creen que sean verdad a nosotros nos da como el sin sabor de que puede que nos estén engañando lo que hablamos siempre que hemos sentido con 400 años y pues como decir los calzones de adán la hoja de parra de abajo de adán y de abajo la manzana para que está parraos porque se cubría ellos iban pero después puede que estemos mal no sé ustedes si ustedes saben en sí de algún otro museo o el sitio donde están exhibiendo este tipo de cosas de reliquias pues déjenoslo saber porque nos encantaría ir y los mostramos y y y y y y y y y Chau.